Feliz año 2024, por fin ya estamos en un nuevo año y bueno, quería empezar este año con este nuevo vídeo, con el primer vídeo del año presentándote un manga, bueno, un anime también, es un poco de todo que a mí personalmente me gustó muchísimo durante mi adolescencia y si te gusta la fantasía, la magia y la espada y la brujería y todo este tema seguramente que te sonará Hola, soy Lauripérez y te doy la bienvenida a Biblioteca Oscura Hoy, con un poquito de agua en la mano, te invito a que te acomodes te invito a que empieces el año con buen pie espero que hayas disfrutado de estas vacaciones navideñas seguramente que a lo mejor durante esta semana también habrá muchísima gente que estará de vacaciones porque el día 6 es el día de los reyes, aunque cae el sábado bueno, a mí me toca correr, pero bueno, yo hago este vídeo igualmente y aquí, bueno, pues quería comentar que bueno, pues si eres de los que me gustan, como a mí, pues la magia, la espada, la brujería y demás seguramente conozcas un manga, un anime que hace tiempo fue muy famoso y lo sigues yendo que se llama Record of Lodos War y bueno, te enseño un poquito porque quería mostrarte este pedazo, esta pedazo de edición de lujo que ha salido en diciembre del 2023 yo en cuanto la he visto en Instagram, en el Instagram de Planeta no he podido resistirme a cogerla porque la verdad es que este manga lo tenía ya también con dos tomos que también sacó Planeta de Agostini en plan tomo libro normal pero bueno, esta edición es preciosa, la verdad y bueno, pues voy a mostrarlo un poquito tiene varios extras, como veis la caja es espectacular aparte de la historia me gusta muchísimo el dibujo el diseño de los personajes y demás el guión es de Ryo Mizuno y el dibujo es de Akihiro Yamada como veis es una preciosidad, es tapadura se nota, se nota la calidad, se nota, no pesa tanto como parece es bastante grandecito este es el primer tomo y aquí voy a mostrar un poquito no sé si se ve bien la calidad del papel está gordito es como crema también y bueno, pues aquí podéis ver la calidad espectacular de los dibujos ya he dicho, ya he comentado en algunos vídeos anteriores que aparte de la historia, los dibujos me tienen que entrar por los ojos y esta es una obra de arte es una maravilla, lo mires por donde lo mires es una buenísima historia bueno, este es el tomo 1 le enseño por aquí el tomo 2 la dama de Faris, los dos bar los dibujos son una preciosidad y también esta edición de lujo viene con ilustraciones a color algunas a color le enseño alguna por aquí no sé si se ve bien mola muchísimo bueno, como ya digo no me pude resistir no me pude resistir a pillarlo en cuanto lo vi se puede adquirir por Amazon y seguramente en vuestras tiendas de cómics especializadas bueno, y para quienes no sepan un poquito de qué va esta historia Lodos, básicamente, es una isla donde, bueno, pues hay varios reinos hay elfos, hay enanos, hay humanos, caballeros y demás y bueno, pues hay algunos conflictos por aquí que están en guerra unos con otros y básicamente, bueno, toda esta historia pues se han creado juegos de rol ovas, animes, mangas se ha creado un poco de todo es todo un universo en sí mismo la historia la empezó a crear Ryo Mizuno este mangaka japonés sobre los años 80 creo, bueno, pues se crearon varias novelas gráficas durante los años 80 y bueno, pues en España los ovas los ovas son original video anime básicamente se crearon una serie de 13 episodios que como digo, en España se lanzaron por primera vez alrededor del año 95 justo pues eso cuando yo era adolescente los descubrí, los vi y me impactaron me impactó muchísimo también porque por aquel entonces también era muy fan de Bastard que también hice un video recomendando mucho este anime también este manga bueno, anime y manga que es de espada y brujería también es muchísimo más bestia este es más fantasía para todos los públicos digamos no es, no tiene tan tantas bromas no tiene ninguna broma digamos tan soez como Bastard no se le puede comparar y bueno, como digo esta serie de 13 vídeos 13 ovas narra un poquito la historia de un caballero llamado Parm que bueno, pues es básicamente la lucha entre el bien y el mal ¿no? bueno, aparte de estos 13 ovas después, como continuación se hicieron varios episodios de anime 27 en concreto que también, bueno es un poquito la historia distinta ¿no? porque aquí también narra las historias de un aprendiz de caballero pero en este caso es Spark que es otro y lo que quiere es básicamente convertirse en el mejor caballero de toda la isla de los dos bueno, pues los 8 primeros episodios de este anime básicamente se centran en luchar contra un rey el rey Bel que quiere hacerse con un báculo de dominación y en estos tomos básicamente bueno, tienen lugar un poquito antes en el tiempo porque bueno en el anime como ya he comentado el rey Bel es un tirano que solo busca tener poder y más poder básicamente y en estos tomos pues aquí Bel en estos dos tomos digamos como que es todavía un guerrero un mercenario ¿no? que todavía no se ha convertido en rey y bueno narra un poquito la historia que tiene y aquí la protagonista digamos es esta chica guerrera rubita también hay algunos caballeros por aquí elfos enanos hay un poco de todo mucha batalla como digo es un mundo en sí mismo con su propia mitología también paso a leer un poquito al comienzo de todo existió un titán de su muerte y restos nació nuestro mundo Forcelia su carne fue nuestra tierra y su sangre nuestro mar su última exhalación fueron nuestros vientos su corazón afligido por lamentos y soledades se prendió en llamas que nos otorgaron calor y vida y he aquí que de su cuerpo emergió el sacro panteón de su pie derecho nació Mire dios de la guerra de su pie izquierdo nació Chaza diosa del comercio de su cabeza nació Rada dios del conocimiento de su torso nació Marfa diosa de la creación de su putefacta mano derecha nació Fallaris hijo de la oscuridad de su intacta mano izquierda nació Faris diosa de la luz de sus cabellos brotaron las plantas y de sus escamas nacieron los dragones el panteón sintió desasosiego por el desorden entre el cielo la tierra y el mar así que dividieron el mundo en tres planos estos fueron el mundo de los espíritus el mundo de los cuerpos y entre ambos el mundo de los hados el panteón sintió desasosiego por la falta de criaturas tanto en la tierra como en el cielo así que creó a los espíritus a las bestias y a los hados y bueno aquí sigue explicando un poquito más la leyenda si os apetece conocer un poquito más sobre esta historia invito a que bueno pues adquiráis estos dos tomos que están como digo a la venta en Amazon y también seguramente en vuestra tienda especializada de cómics es un buen regalo de reyes para quien sea amante de las historias de fantasía metodología brujería caballería y demás también salieron varios videojuegos desde el 1988 y el último hasta el 2016 creo que fue el último que salió para PC no sé si estarán todavía disponibles a lo mejor en Steam no se me ha ocurrido mirar pero bueno que sepáis que también existen los videojuegos de Record of Lodos War y en cuanto a los OVAS y al anime pues obviamente salieron en cintas VHS allá por el año 1000 ahora mismo nadie tiene bueno muy poca gente tiene videos de VHS para reproducir cintas pero no sé a lo mejor alguien pues puede tener no sé si esos VHS siguen a la venta en algún sitio seguramente para los coleccionistas y a lo mejor no sé si en plataformas como HBO Netflix o se pueden ver por internet la verdad es que no he bicheado pero ya me están entrando ganas de volver a revisualizar si es posible tanto los OVAS como el anime y bueno pues también a leer estos pedazos de libros para refrescar un poquito de la memoria y hasta aquí puedo leer espero que este contenido te haya resultado interesante ponme en un comentario si ya conocías Record of Bloodless War si ya conocías los anime los OVA el manga si quieres hacer alguna recomendación de algún manga o algún cómic de fantasía épica que te haya gustado me encantará saber tu opinión y te responderé lo antes que pueda sígueme en mis redes sociales abajo en la descripción te dejo los enlaces donde también podrás ver los enlaces para conseguir mis libros tanto en español como en inglés como siempre puedes encontrar más información sobre mí en mi web www.lauraperezmacho.com que te dejo por aquí donde también tienes más información sobre el curso online de escritura Convierte tus ideas en tu novela terminada que dejo por aquí el enlace y también podrás ver pues en la misma web un apartado donde pone nuevos proyectos que bueno pues dentro de poquito se vienen novedades ya iré haciendo más vídeos sobre ciertas novedades que voy a tener dentro de poquito como siempre si te ha gustado el vídeo me ayuda mucho que le des a like que lo compartas con gente a quien le puede endresar familiares amigos alienígenas tu mascota si quieres suscríbete a mi canal y dale a la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo vídeo nada más por hoy feliz año y aquí te espero hasta la próxima y aquí te van y aquí te van y aquí te van y aquí te van